Hoy la música del barrio, el sonido bestial, Ricardo Rey y Bobby Cruz Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora junto a mi amigo yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye lo bueno sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ay, que viene leche y viene mirado como bestial tocando un tupau Ay, que viene leche y viene mirado como bestial tocando un tupau Ay, que viene leche y viene mirado como bestial tocando un tupau Ay, que viene leche y viene mirada como bestial tocando un tupau Y eso le tiene ¡Toma con tu amigo! Oye, ¿qué le toca a nuestra Vinsky? 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 ¿Qué le toca a nuestra Vinsky?